La Secretaría de Patrimonio Cultural de Morelia elaborará un nuevo atlas para poder catalogar y ver si los 100.013 todavía existan en la capital, así lo dio a conocer el titular de esta dependencia, Gaspar Hernández Razo. Estamos haciendo un censo para verdaderamente encontrar que nuestros 1113 monumentos históricos y arquitectónicos realmente existan. La UNESCO los inscribió en el 91, entonces creo que ya en este año cumplimos 25 años y no hay un catálogo actualizado. Entonces vamos a generar un atlas, precisamente donde encontremos a todos y cada uno de nuestros monumentos, los ubiquemos y podamos sacar un catálogo, un censo en donde encontremos que realmente sí desaparecieron, como dice la doctora Esperanza Ramírez. Además indicó que el avance de este nuevo atlas es del 25% y ha sido lento por la falta de personal y pretenden tener un avance importante dentro de cuatro meses. Yo creo que en los próximos cuatro meses ya debemos de tener un avance muy importante, realmente es un poquito tardado por la falta de personal y porque ya terminamos el censo de la segunda etapa que precisamente abarca lo que es la eliminación de la flora, de la microflora y seguir avanzando la eliminación de pintas en fachada plana y en fachadas de cantera. Ya lo tenemos ese censo y lo vamos a echar a andar en los próximos días. Cabe mencionar que al desaparecer cierto número de monumentos, Morelia puede perderse el primer lugar como ciudad mexicana con mayor número de monumentos. Podríamos correr el riesgo de perder el primer lugar como ciudad mexicana con mayor cantidad de monumentos. Podríamos pasar al segundo o al tercer lugar, o sea que dentro de los tres sería, en primer lugar estaba o está, hasta que no lo comprobemos lo contrario, está Morelia en segundo ciudad de México y en tercero está Puebla. El gerente indicó que se han desaparecido de 150 a 200 monumentos en calidad de desaparecidos. Con imágenes de Noé Palmeño, Begonia López, Grupo Mármoro Informa.